Enante mayoritaria, aquí será atendido por una enfermera profesional que hasta en la actualidad está todos los días miércoles. Se está gestionando para que esté todos los días con nosotros en la escuela. Ella es financiada también por los misioneros estadounidenses. Atiende a niños, a padres, a madres de familia y a la comunidad en general. En el segundo cuarto, tenemos nuestra farmacia. En esta farmacia, tenemos medicina para curar problemas, enfermedades comunes. Si hubiera una enfermedad crónica o bastante avanzada, ella hace referencia a los estadounidenses para que ellos ayuden a las familias para proveer el tratamiento necesario. Esta clínica será dotada mensualmente de medicinas, igual por recursos financieros de la misión Farifli. Y todo está en inventario. Mensualmente se cambia la medicina para que nunca falte. En el último cuarto, tenemos a disponibilidad del centro de salud para cuando ellos lleguen a hacer jornadas de vacunación, desparasitación, control de peso, control a madres embarazadas. Ellos tengan un lugar apropiado donde atenderlos. Entonces, esta es la construcción general de nuestro proyecto, clínica y farmacia Camila. No sé si tuvieran alguna duda. Gracias. 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 Gracias.